Además, cuidar nuestro matrimonio implica estar conscientes de las influencias externas que pueden afectarlo, y estar alerta y dispuestos a proteger nuestra relación contra cualquier amenaza. Significa dedicar tiempo de calidad juntos, cultivar la amistad y la complicidad en la pareja, y buscar siempre fortalecer nuestra unión a través del diálogo y la cercanía emocional. En resumen, cuidar nuestro matrimonio es un compromiso diario que requiere amor, paciencia, compromiso y dedicación. Al seguir las enseñanzas de la Biblia y aplicar estos principios en nuestra vida matrimonial, podemos construir un matrimonio sólido y duradero, que sea un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Conocido como el capítulo del amor, se nos describe cómo debe ser el amor verdadero. Este pasaje nos enseña que el amor es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no orgulloso, no egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas cualidades nos muestran cómo debemos amar a nuestra pareja, con un amor incondicional, sacrifíche y duradero. Tiempo de calidad juntos, dediquen tiempo regularmente para estar juntos y disfrutar de actividades que les gusten a ambos. Esto puede fortalecer su conexión emocional y mantener viva la chispa en su relación. Comunicación efectiva, aprendan a escucharse mutuamente y a expresar sus sentimientos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. La comunicación abierta es clave para resolver conflictos y fortalecer la intimidad emocional. Apoyo mutuo. Estén ahí el uno para el otro en los momentos difíciles, brindándose apoyo emocional y mostrando comprensión y empatía. Saber que pueden contar el uno con el otro fortalecerá su vínculo y su confianza mutua. Respeto y admiración. Valoren y respeten las diferencias y opiniones de su pareja. Reconozcan sus logros y virtudes y exprésenle su admiración y gratitud con frecuencia. Aprender y crecer juntos. Mantengan una actitud de aprendizaje y crecimiento continuo en su relación. Busquen oportunidades para aprender juntos, ya sea a través de la lectura de libros, la asistencia a seminarios o la participación en actividades que fortalezcan su matrimonio. Vida espiritual compartida. Si comparten creencias espirituales, busquen formas de cultivar su vida espiritual juntos, como la oración, la lectura de la Biblia o la asistencia a servicios religiosos. Esto puede fortalecer su conexión espiritual y su sentido de propósito compartido. Demostraciones de amor y afecto. Expresen su amor y afecto de manera constante, a través de gestos pequeños pero significativos, como notas de amor, abrazos, besos y palabras amables. Estas demostraciones de amor pueden alimentar la conexión emocional en su matrimonio. Buscar ayuda cuando sea necesario. Si enfrentan desafíos en su matrimonio que no pueden resolver por sí solos, consideren buscar la ayuda de un consejero matrimonial. Un terapeuta puede brindarles herramientas y estrategias para superar obstáculos y fortalecer su relación. Al cuidar y nutrir su matrimonio de manera constante, pueden construir una relación sólida y duradera que les brinde alegría, satisfacción y crecimiento mutuo a lo largo de los años. Mantener el romance vivo. Busquen mantener la chispa del romance en su relación, planificando citas regulares, sorprendiéndose mutuamente con gestos románticos y manteniendo viva la pasión en su relación íntima. Resolución constructiva de conflictos. Aprendan a manejar los conflictos de manera constructiva, escuchando activamente a su pareja, buscando soluciones juntos y evitando caer en la crítica o la negatividad. Aprender a perdonar. Practiquen el perdón genuino y sincero cuando haya desacuerdos o heridas en la relación. El perdón libera a ambos de resentimientos y permite que la relación crezca más fuerte. Cultivar la amistad. No solo son pareja, también son amigos. Cultiven una relación de amistad sólida, compartiendo intereses, pasatiempos y momentos de diversión juntos. Mantener la independencia. Aunque es importante ser cercanos, también es vital mantener un sentido de individualidad y autonomía. Respeten los espacios y necesidades individuales de cada uno. Aprender de los errores. Reconozcan que ambos cometerán errores en la relación y vean esos momentos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento para ambos. Buscar siempre el bienestar del otro. Ante cualquier decisión o acción, piensen en cómo afectará a su pareja y busquen siempre su bienestar y felicidad. Al aplicar estos principios en su matrimonio, estarán construyendo una relación sólida, amorosa y duradera que les brindará felicidad y satisfacción mutua a lo largo de los años. La Biblia nos ofrece un modelo claro de cómo cuidar nuestro matrimonio. Nos enseña a amar y respetar a nuestra pareja, a ser pacientes y comprensivos, a perdonar y a buscar siempre el bienestar del otro. Al seguir estos principios, podemos construir un matrimonio fuerte y duradero, que sea un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Recordemos siempre que el enemigo está al acecho, pero con el amor de Dios como nuestra guía, podemos proteger y fortalecer nuestro matrimonio contra cualquier adversidad. Cuidemos nuestro matrimonio. El enemigo lo está vigilando. En conclusión, cuidar nuestro matrimonio es un compromiso diario que requiere amor, paciencia, comunicación y compromiso. Al seguir las enseñanzas de la Biblia y aplicar principios como el amor sacrificial, el respeto mutuo y la comprensión, podemos construir un matrimonio sólido y duradero que sea un testimonio del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Recordemos siempre que el enemigo está al acecho, pero con el amor de Dios como nuestra guía, podemos proteger y fortalecer nuestro matrimonio contra cualquier adversidad. Que el Señor nos guíe y fortalezca en nuestro matrimonio, y que podamos ser un ejemplo vivo de su amor y fidelidad en el mundo. Cuidemos nuestro matrimonio. El enemigo lo está vigilando. Es vital la importancia de cuidar nuestro matrimonio, pues el enemigo está siempre al acecho, buscando cualquier oportunidad para sembrar discordia y separación entre nosotros. Nuestro matrimonio es un tesoro preciado, una unión sagrada que merece ser protegida y fortalecida cada día. Sin embargo, en el trajín de la vida diaria, a veces descuidamos lo que más deberíamos atender. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente. A menudo se disfraza de preocupaciones, estrés, tentaciones y distracciones que pueden minar la intimidad y la conexión entre nosotros. Por eso, debemos estar alerta y conscientes de las señales que pueden indicar que nuestro matrimonio necesita atención. La falta de comunicación, el distanciamiento emocional, las discusiones constantes o la pérdida de interés en compartir momentos juntos son sólo algunas de las señales de alerta. Pero no todo está perdido. Tenemos el poder y la capacidad de fortalecer nuestro matrimonio, de protegerlo contra las adversidades. La comunicación honesta y abierta, el tiempo de calidad juntos, el apoyo mutuo en los momentos difíciles y el compromiso de trabajar en equipo son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a mantener viva la llama del amor. Recordemos que el matrimonio es un viaje compartido, con altibajos, pero también con momentos de profunda conexión y felicidad. Cuidémoslo, protejámoslo y hagamos todo lo posible por mantenerlo fuerte y unido. Porque juntos somos más fuertes que cualquier adversidad. Claro, hablemos sobre lo que dice la Biblia acerca del matrimonio y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria para fortalecer nuestra relación. En Efesios 5, 22-33, la Biblia nos habla sobre el matrimonio como una representación del amor sacrificial de Cristo por la Iglesia. Nos dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, entregándose por ella. Del mismo modo, las esposas deben someterse a sus esposos como la Iglesia se somete a Cristo. Esto nos enseña que el matrimonio no se trata sólo de satisfacer nuestras propias necesidades, sino de amar y servir a nuestra pareja de la misma manera en que Cristo nos ama y sirve. Significa ser pacientes, comprensivos, perdonadores y estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos por el bienestar de nuestro cónyuge. Además, en 1 Corintios 13, 4-7, la Biblia nos da una descripción del amor verdadero, que es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no orgulloso, no rude, no egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estos versículos nos recuerdan que el amor es la base de un matrimonio fuerte y duradero. Cuando amamos a nuestra pareja de esta manera, estamos construyendo una relación sólida y resistente a cualquier ataque del enemigo. Por lo tanto, cuidar nuestro matrimonio según la enseñanza de la Biblia significa amar a nuestra pareja de manera sacrificial, paciente, compasiva y sincera. Significa tratar a nuestra pareja con respeto, valorar su opinión, comunicarnos de manera abierta y honesta, y estar siempre dispuestos a perdonar y a trabajar juntos para superar los desafíos que se presenten en el camino. Al hacerlo, podemos estar seguros de que estamos construyendo un matrimonio sólido y duradero, que honra a Dios y que es un testimonio poderoso de su amor y gracia en nuestras vidas. En Proverbios 31, 10-31, se describe a la esposa virtuosa, que es valorada por su esposo y respetada por sus acciones sabias y amorosas. Esta descripción nos muestra la importancia de valorar y apreciar a nuestra pareja, reconociendo sus virtudes y esforzándonos por ser un apoyo constante en su vida. En Mateo 19, 4-6, Jesús enseña sobre la importancia y la sacralidad del matrimonio, diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esta enseñanza nos recuerda que el matrimonio es una unión sagrada que debe ser tratada con respeto y dedicación. En Colosenses 3, 12-14, se nos exhorta a vestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos mutuamente y perdonándonos unos a otros, así como el Señor nos perdonó. Estas virtudes son fundamentales en un matrimonio saludable, ya que nos ayudan a cultivar la empatía, la comprensión y la disposición para resolver los conflictos de manera amorosa y constructiva. La Biblia nos enseña que el matrimonio es una institución sagrada, diseñada por Dios para ser una fuente de amor, apoyo y bendición mutua. Al seguir sus enseñanzas y aplicar sus principios en nuestra vida matrimonial, podemos construir un matrimonio sólido y duradero, que refleje el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. La importancia de la esposa virtuosa, cuyo valor es muy superior al de las joyas. Esta descripción nos enseña que la virtud, la sabiduría y la dedicación en el matrimonio son altamente valoradas por Dios. La esposa virtuosa es trabajadora, cuidadosa con su familia, sabia en sus decisiones y temerosa de Dios. Esto nos muestra la importancia de buscar estas cualidades en nuestra pareja y cultivarlas en nosotros mismos. Jesús enseña sobre la sacralidad del matrimonio, citando el pasaje del Génesis donde Dios instituyó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Jesús enfatiza que esta unión es indisoluble, excepto por casos de infidelidad, y nos muestra la importancia de honrar y respetar esta unión como un diseño divino. Se nos anima a vestirnos de virtudes como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, soportándonos mutuamente y perdonándonos unos a otros. Estas virtudes son fundamentales en un matrimonio, ya que nos ayudan a tratar a nuestra pareja con amor y respeto, a ser pacientes en momentos difíciles y a perdonar las faltas, tal como Dios nos perdona. Estas enseñanzas nos muestran que el matrimonio es una institución sagrada, diseñada por Dios para ser una fuente de amor, apoyo y bendición mutua. Al seguir sus enseñanzas y aplicar sus principios en nuestra vida matrimonial, podemos construir un matrimonio sólido y duradero, que refleje el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Se nos insta a que los esposos amen a sus esposas como a sí mismos, y que las esposas respeten a sus esposos. Esta enseñanza nos recuerda que el amor y el respeto mutuo son fundamentales en un matrimonio exitoso. Cuando nos amamos y respetamos mutuamente, fortalecemos nuestra unión y nos convertimos en un ejemplo del amor de Cristo por su iglesia. Como hemos visto, cuidar nuestro matrimonio implica amar y respetar a nuestra pareja de manera sacrificial y desinteresada, buscando siempre su bienestar por encima del nuestro. Significa ser pacientes y comprensivos, comunicarnos de manera abierta y honesta, y perdonarnos mutuamente cuando sea necesario. También implica valorar y apreciar a nuestra pareja, reconociendo sus virtudes y esforzándonos por ser un apoyo constante en su vida. Significa tratar a nuestra pareja con gentileza y respeto, evitando cualquier actitud o palabra que pueda dañar la relación.